El marido está durmiendo. Ya, pero ¿para qué, loco? Yo no podía creer, yo me lo toco así y... Quiero que te quedé tranquilo porque... Pero es que ahí puede ser el... No va a ser nada malo. Ya, pues entonces yo salgo, ella me toca y me siente y me lo apega así y yo me quedé tranquilo. Y le dejo la bandeja ahí y salgo del dormitorio. Y ya, al ratito aparece en la cocina. Y me llega de la mano mi pieza. Y dice, oye, señora, se rodilló delante mío, media hora, media hora, ya está yo. Conferencia. Correcto. No, te puedo creer. No podía creer, la fe que no... Estaba esa señora, pero no sé. Espérate, y en ese momento, ya cuando ya te metieron en la pieza, ¿el hombre seguía durmiendo en su pieza? No, no lo vi más. Yo no, la verdad que yo me olvidé del hombre, me olvidé. Me olvidé en el momento que la primera persona empieza, me cerró la porta, yo me olvidé del hombre. ¿Ya? Y ella hizo lo que hizo conmigo, al principio. Porque después yo hice lo que hice con ella. Como era más bajita que yo, él fue de alto, más sellado. Y de ahí, yo rompí, pasaron los días y eran todos los días lo mismo. No. Todos los días, eran todos los días. Yo tenía, por ejemplo, los días domingos libres y yo antes tenía que hacer lo que ella me pedía. O sea, ¿te tuvo como tu clavo sexual? ¿Así te convertiste? Sí, sí, pero así ahora no, tenía labor en la casa, como siempre, en la mañana era todos los días su... Y ella me decía que ojalá yo pudiera estar dormido con ella. Oye, pero entonces, ¿quién? Espérate, pero la loca, se empezó como a enamorar de sí tú, porque ya... Y yo, yo creo que sí, si era... Es que ella la amazaba muy bien, yo también la amazaba bien. Y... Espérate, ¿y de ahí que seguís trabajando ahí? No, 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 yo dejé el trabajo porque... Es que si yo te sigo con esta 33, ya empiezo por otro lado, pero... Pero es que ya... ¿Te brillaron alguna vez? Yo con la señora estaba bien. Estaba bien, todo ok. Sí, la hija andaba en el extranjero. Llegaron las dos hijas del rumbo. Llegaron las dos hijas. ¿Ya? Aquí te cuento. Las niñas, niñas. Y ya ahí se me empezó a enredar con la cosa. Como te vuelvo a ver si yo era nano, y me acuerdo que una vez fui a hacer una de las piezas de las niñas. Y... Y una de las niñas estaba a las 11 de la mañana, todavía estaba acostada, porque yo no sabía que estaba acostada y llego en el medio de la pieza. Con la actividad, ahora no. Todo cierto, era nano yo. Y yo no me di cuenta que ella estaba metida en el medio. Entonces voy y la destapo así, la tiré las cuestiones para los pies para hacer la cama de mano. Y estaba ahí. Y te parece una tonta. ¿Ya? Claro. Y vos, perdón, no te vi igual. No, yo estaba... Pero sí le dije yo, no la había visto. Señorita, discúlpeme. Discúlpeme. Me dije, pero ¿de qué te preocupáis? Y me dijo. Espérate, perdón, pero ella está con... No, ella estaba en el 9 de la semana, no lo estoy viendo. Estaba tapada, estaba tapada ella. Pero cuando yo saqué la ropa de cama a pasar, digamos, ahí... 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 Ahí le dije que estaba... Oye, espérate, ¿y quién te dijo ya, Chao? ¿Y te fuiste? No, me dijo que no me preocupara y todo eso. Y que ella sabía mi historia. ¿Cómo sabía mi historia de la mamá? No tengo idea, Rumpi. No tengo ninguna menor idea. Yo me imagino, porque yo alguna vez también... Alguna vez, cuando llegaron, yo llegaba a mi pieza, me daba calor y me pegaba una duchadita. O de repente, como estaba solo en la casa, me metía a la piscina. No tenía autorización, bueno, jamás me dijeron que no me podía bañar. Pero yo, como estaba solo, iba a la piscina, me tiraba. Y yo... Y yo tengo... No soy... O sea, yo con puro el liceo me nota demasiado el... Es que te conté. Sí, sí. ¿Ya? Sí, puede ser. Espérate, pero te tirabas a la piscina cuando estaban las niñas, ¿sí? No, no, no. Solo. Yo pensé... Una vez me acuerdo que pensé que yo estaba solo. Y yo reviso toda la casa, no había nadie, y me tiro a la piscina con los calzocillos. ¿Ya? Y salgo y... Y de repente, cuando veo a una niña ahí al lado de la piscina, tomando sol. No podía creerlo. Ella me dijo, aparte de mí, que me sabía de mis aventuras. Y que me conocía como era. De a poco empezó a acercarse a mí, en la cocina, en todos lados. Y yo, en el momento que cuando ella quiso que yo pasara con ella, yo no... No te voy a decir qué pasó con ella, pero... Se me insinuaba constantemente. Oh. Constantemente. Yo con una mata regalado. Pero fue una cuestión. Y yo me retiré de la mesa, o sea, me fui. La abandoné. De un día a poco. O sea... Y de ahí, espérate, perdón. Y de ahí la señora nunca más te llamó, nunca más supiste nada. Me llamaba, me llamaba y todo. ¿Qué es eso? Me llamaba, me llamaba. Hasta el caballero me llamaba. ¿Ya? El marido me llamaba, no sé. Y me dice que por qué yo me fui, si yo era tan buen. Y yo no le quise decir, por último. Pero la señora esa, hasta la fecha me acuerdo de esa señora. ¿Y hubo final feliz? Porque nunca se supo, po. No, no se supo nunca. ¿Y vos que llegaste a esa casa sin saber ni cocinar, papito, viste? ¿Viste? ¡Totá, ya te vamos a ponerte un tema nomás! Esto es ¡Enséñame!